Los Tigres del Licey iniciaron sus entrenamientos y me encuentro con Wadi Jabalera, que por cierto está supliendo el puesto de Mike Guerrero, el dirigente de los Tigres del Licey, hasta que esté aquí en el país. ¿Cómo ha visto a los chicos en este primer día? La convocatoria para muchos ha sido muy buena. ¿Así lo ve usted, señor Jabalera? Sí, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Sí, estoy completamente emocionado con el gran grupo que he visto, ya que, como tú verás, tenemos combinación de veteranos y muchos jóvenes. En el caso de los muchachos jóvenes, los muchachos que fueron seleccionados en el draft pasado, ¿cómo ha sido su actitud? Porque hablar de rendimiento en un primer día es muy prematuro. ¿Cómo ha sido su actitud acá en el terreno? ¿Dispuestos? ¿Cómo han sido? Sí, una disposición muy buena. Incluso estuve observando cuando estuvieron tirando algunos en el bullpen que tienen buenos brazos. Y, como tú sabrás, ese es el futuro de la organización. ¿Cuándo podemos esperar a Mike Guerrero acá? Y si ya le ha dado algunas indicaciones de cómo trabajar con los muchachos. Mike Guerrero estará aquí a partir del día 3. Sí, la indicación que tenemos es preparar el grupo. Allá a partir del lunes vienen los de posición. Ya vamos a tener un grueso mayor. Y tratar de prepararlo, de tenérselo cerca para cuando él llegue. Entonces, ya él sabrá cómo combinará todos sus fundamentos y todos los demás relacionados con el juego. Es muy importante que los jugadores jóvenes, los que están entrando ahora, vean en los veteranos un buen ejemplo para que ellos puedan seguirlo y que eso sea una armonía con los tígeres. ¿Se ha estado trabajando eso? ¿Ustedes, los coaches, específicamente con los jugadores? Sí, hemos estado trabajando con ellos y estamos muy contentos por tener a figuras de la calidad de Contreras porque es un ejemplo para los jugadores jóvenes a seguir. Y también tenemos Alberto Aria, Freddy Dolce. O sea, hemos tenido la suerte de que se nos han agregado desde el primer día algunos jugadores veteranos que, como te dije, eso fue uno de los que deben seguir los jugadores jóvenes. ¿Qué ha planeado el Licei después del anuncio de la fatiga extrema? Jugadores importantes siempre es de los equipos más afectados con relación a esto. ¿Algún plan B, si eso pasaba con algunos jugadores importantes? Bueno, como tú sabrás, hoy es el primer día. Y relacionado con fatiga extrema y todo eso, ya eso sería... Yo sé que la gerencia de nosotros tiene que tener algún plan B. O sea, que yo sé que no va a haber ningún problema relacionado con eso. Bueno, muchísimas gracias. Y este es solo el inicio de muchos días tomando un solecito acá, ¿verdad? Gracias a ti. Seguimos con más de Licei TV desde el primer día de los entrenamientos.